La empresa Aqualia ha entregado más de 4.000 botellas de agua a la hermandad de Nuestra Señora de la Bella que pasarán a ser distribuidas, entregadas en el transcurso de la romería de la Bella, especialmente durante los caminos. La entrega de las botellas que se ha realizado durante 5 romerías consecutivas por parte de la empresa concesionaria del Servicio de Gestión del Agua en Lepe ha tenido lugar este jueves en la Casa Hermandad. Nosotros desde la hermandad, desde la sede de la hermandad, pues únicamente eso, daros las gracias por esta donación que año tras año hacéis al pueblo en sí, porque realmente este agua después se reparte en los caminos o allí incluso en las romerías. Y bueno, aparte de por el agua en sí, como físicamente, como símbolo, junto con el pan, el agua son de los bienes más preciados para el hombre, pues que nos quite la sed en los caminos y en la estancia de la romería y que todo salga estupendamente. En el acto también ha estado presente el delegado de Acualia en Lepe, Sergio Pérez. Se demuestra así que Acualia no solamente se compromete en ofrecer un servicio de calidad en la gestión integral de agua día a día a todos los leperos, sino que también le gusta participar y participa en todos aquellos eventos y actividades más significativas del municipio. Parte de estas botellas de agua también irán destinadas para los cerca de 150 peregrinos que harán el camino mañana desde Huelva con la filial de la hermandad Matriz de la Bella. Mañana seremos aproximadamente 150 personas las que harán el camino con Huelva y de la que mucha gente de Lepe, cada vez más gente de Lepe van a hacer el camino. Y bueno, es un gesto de solidaridad y que hay que agradecer. Entonces, repito, agradecimiento tanto a Acualia como al Ayuntamiento de Lepe. Finalmente, el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha agradecido a Acualia su participación en los principales acontecimientos de esta localidad. Tengo que dar las gracias a la empresa Acualia porque año tras año colabora en muchos aspectos de la vida de Lepe y, como no, en la vida de la romería que, como todo el mundo sabe, es uno de los actos, de las actividades lúdico-religiosas más importantes que hace hacer Lepe, sin ninguna duda. La romería de la Bella que está alcanzando cotas inimaginables desde que aquellos primeros miembros de Acción Católica con don Manuel se le ocurriera la feliz idea de ir al cabezo a hacer una convivencia romera y que aproximadamente 50 años más tarde pues ha terminado en una de las romerías más importantes de Andalucía y de España. Se trata del quinto año consecutivo en que Acualia colabora de esta forma con la romería de la Bella. Te da un empleo, ¿no?